El creador en descripción. Parte 8 comienza. Los combates ya había terminado todos los vencedores estaban frente al Yondaime y Sandaime, excepto Sasuke Uchiha que aún permanecía inconsciente en el hospital. Yondaime. Antes que nada me gustaría felicitar a todos los que avanzaron a la tercera y última fase aunque haya un ausente quisiera felicitarlos, dijo con una sonrisa el rubio Okage. Sandaime. Tenemos 7 ninjas de la hoja con Sasuke incluido, 3 de la arena y 2 del sonido. Además de que tengo que hablar con Naruto sobre ese ojo, pensó mientras fumaba de su pipa, bien a continuación les daré una breve explicación de las reglas de las rondas finales. Yondaime. En las rondas finales ustedes podrán medir sus habilidades, demostrará cuanto es su poder y control en sus batallas. Es por eso que las batallas serán en aproximadamente un mes. Mito. ¿Qué? ¿Por qué no podemos pelear aquí y ahora? Sandaime. Es para que tengan un periodo de preparación. Neji. ¿A qué se refiere Okage-sama? Sandaime. Es bastante simple debemos enviar las convocatorias para los líderes de las aldeas y también los resultados de estas preliminares y eso conlleva bastante tiempo. Yondaime. Además de que ustedes necesitarán tiempo para pulir sus habilidades. Estas alturas todas las batallas podrían ocasionarles la muerte, ahora el caso es que ya se conocen por lo cual las batallas perderían el sentido. Así para que sean más justas tendrán un mes para obtener nuevas habilidades y pulir las que ya tienen. Ya que todos aquí conocen sus técnicas, así que repetir técnicas y trucos les daría desventaja en las finales. También podrían descansar. Con todo esto quisiera darle final a estas preliminares, pero antes debemos hacer algo para las finales. Mito. Ya papa ya me quiero ir a entrenar, grito la joven hija de Okage. Naruto. HMP la consentida. Mendokusai, dijo algo aburrido el rubio. Mito. ¿Qué dijiste idiota? Dijo cuando una vena se marcaba en su frente y su cabello se levantaba igual que su madre. Yondaime. Bien si me dejáis continuar, por favor tomen un papel de la caja de Anko. Anko. Quédense quietos yo me acerco, dijo algo fastidiada la peli morada. Ibiqui. Bien ahora de menor a mayor díganme que números tienen, comienza desde el 1. Mito. Por supuesto yo soy la número 1, presumía la peli roja. Neji. Yo soy el número 2. Dos. Fu. Tres más. Suigetsu. Cuatro. Shino. Cinco. Kankuro. Seis. Naruto. Siete. Temari. Ocho. Todos se quedaron callados esperando al 9 pero nadie habló hasta. Shikamaru. Si no hay 9 entonces voy yo 10. Dosu. Yo soy el 11. Gaara. Doce. Sandaime. Por lo tanto Sasuke es el 9. Muy bien ahora les diré como se llevará a cabo el torneo. Ibiqui muestra la tabla de combates. Shino. Contra el de las marionetas eh, dijo el estoico Aburame. Dosu. Genial contra el maniático de la arena, dijo con sarcasmo, Temari. Un torneo. Y lo peor es que me toca con el psicópata, aunque debo admitir que es muy atractivo, pensó la rubia de coletas con un pequeño sonrojo, Shikamaru. Sasuke. Que fastidio. Kankuro. Que alegría me salve de Gaara y del rubio loco. Gaara. El de las vendas. Que fracaso tendré que esperar más, dijo con su voz sedienta de sangre, Suigetsu. Otro del equipo Naruto, parece que estoy de suerte. Fu. Perfecto si seguimos así nuestro plan va a salir perfecto. Neji. Perfecto la hija fracasada de locaje 3. Mito. Neji y Uga podré darle una paliza por sus palabras y por lo que le hizo a Hinata. Naruto. La rubia de las coletas esto será sencillo y favorece a mi plan. Sandaime. Bien para aclarar a pesar de que esto es un torneo el ganador no será el único que pueda convertirse en Chunin aún perdiendo en la primera ronda, si los jueces consideran que estás al nivel de 1. Temari. Quiere decir que todos podemos convertirnos en Chunin. Yondaime. Se podría decir que si aunque también hay una posibilidad de que ninguno se convierta en Chunin por eso es que hay más combates para demostrar más sus cualidades. Bien sin más que decir pospones el examen hasta en un mes. Naruto. Será mejor que vaya a la base de raíz. Recibiré una dura sanción por desobedecer esa orden, además de que debo averiguar qué pasó con esa kunoichi, al parecer nadie ha notado su ausencia, pensó el rubio mientras caminaba hacia la salida. Pero una voz lo detuvo, Sandaime. Naruto, debo hablar contigo, pasa mañana por mi oficina, dijo sereno el antiguo Okage. Naruto. Estaré ahí viejo, dijo sin darse vuelta. Mito. Ah, te metiste en problemas idiota, dijo apuntando al rubio que la ignoraba. Naruto. Nani. ¿Has dicho algo? Mito. Maldito idiota, dijo gritando haciendo que su pelo vuelva a crecer. Naruto. No tengo tiempo para esto, dijo saliendo. Mito. ¿Sí? Le convenía huir, dijo la pelirroja pero una rubia pasó corriendo a su lado y la chocó. Y no. Lo siento Mito, dijo mientras corría hacia la salida. Mito. ¿Por qué tanto apuro? Dijo viendo a la rubia Ino salió afuera para ver a Naruto que se iba caminando. Y no. Naruto. Es, espera. Dijo agitada la rubia. Naruto mira hacia atrás para encontrarse con una rubia bastante agitada y también maltratada. Naruto. ¿O eres tú que se te ofrece? Dijo estoico el rubio. Y no. ¿Qué? Quería saber si quisieras ir a comer algo conmigo. Dijo la rubia con un rubor en sus mejillas. Naruto. No tengo tiempo para eso ahora, quizás en otra ocasión. Dijo el rubio desapareciendo en un montón de cuervos. Ino se había quedado cabeza abajo. Ino. Sabía que iba a rechazarme, no debía haber dicho nada que vaca soy. Un momento dijo tal vez en otra ocasión, la rubia comenzó a saltar en un pie grito de me dio una oportunidad si. Detrás de ella aparecieron sus compañeros y su sensei, Shikamaru. ¿Te rechazo y aún así festejas? Te conformas con muy poco, dijo con su típica cara de fastidio más. Ino. Cállate Shikamaru. Dijo la rubia con una vena marcada en su frente. Dándole también un golpe en la cabeza, mientras ambos se gritaban, Asuma intentaba calmarlos y Choji comía. Mientras tanto en el hospital de Konoha. Jujuju parece que tuviste problemas con la mocosa de locaje kabuto, dijo un hombre. De cabello largo negro piel pálida, con unas marcas violetas sobre sus amarillos ojos de serpiente, este vestía un traje Hounin del sonido color negro. Kabuto. No pude mostrar todas mis habilidades eso se lo dejo fácil, no le cree así, Orochimaru Sama. Orochimaru. Confío plenamente en tus habilidades Kabuto, dijo con algo de sarcasmo en sus palabras. Kabuto. Me sobrevalora, dijo con falsa modestia al peligris. Orochimaru. Jujuju pudiste conseguir más información sobre el hilo otro. Kabuto. Así es y pude mejorar la que ya teníamos, dijo sacando una de sus infotarjetas naranjas. Orochimaru. Perfecto Kabuto con esto podremos llevar el ataque a cabo y llevarnos mis próximos cuerpos Jujuju, dijo el sanin mientras pasaba su larga lengua por sus labios. Kabuto. ¿Aún piensa en atacar Konoha y asesinarlo? Orochimaru. Es mi parte del trato recuerdas. Kabuto. O cierto lo había olvidado, quien diría que sería el costo por esos dos. Orochimaru. Bueno fue un precio justo. Será mejor que vaya a planear la estrategia más, dijo mientras desaparecía por el suelo. Mientras en la base de la raíz, un ambu con máscara de zorro, estaba apoyado sobre una rodilla con la mirada en el suelo frente a un hombre con la mitad del rostro vendado. Jamás espere que tú fallarás una misión, dijo el hombre vendado. Kitsune. No tengo excusa Danzo-sama, debí retener la emociones y falle, merezco un castigo. Danzo. Deberé castigarte pero te necesito aún en esa misión, luego veré tu castigo. Por otro lado hay una nueva reclusa y necesito que le enseñes la instalación y su área de trabajo. Kitsune. Guay. Danzo. Levanta la mano y de una puerta detrás de él sale un ambu con una máscara blanca redonda con un triángulo verde en su ojo. A su lado venía una chica de pelo rojo y gafas, ella es Karin, viene como parte de un trato con Orochimaru, tiene sangre Uzumaki, además de tener la mordida de la cura, llévala al departamento médico, dale su máscara y déjala con su nueva maestra dijo el hombre vendado mientras desaparecía en un sunshin de hojas junto a su ambu Kitsune, se paró y comenzó a caminar hacia una puerta más, Kitsune. Sígueme, dijo con su voz estoica la pelirroja, comenzó a seguirlo hasta llegar a una puerta doble. Al entrar había un pasillo con poca iluminación manches, charcos de sangre en las paredes y en el suelo. Karin. Vaya que lugar tan acogedor, dijo con un claro sarcasmo en su voz. El rubio solo siguió caminando ignorando el comentario de la pelirroja, algo que ofendió a la pelirroja aún más. Parece que si no tengo información para ti no soy muy interesante verdad. Pero el rubio seguía caminando ignorando por completo a la kunoichi, ¿siquiera puedes contestar? Dijo ya bastante enojada por la indiferencia del rubio. Kitsune. Solo eres mi informante. ¿Qué más quieres? Dijo frío el rubio. Karin. ¿Y si te digo que tengo información para ti? Kitsune. Habla, dijo frío y estoico como cualquier ambu de la raíz. Karin. HMP ahora si soy interesante ¿no? A la pelirroja se le marcaba una vena en la frente. Naruto. ¿Vas a hablar? Karin. Guay, pero antes mi paga, la pelirroja comenzaba a ponerse coqueta y un ligero rubor aparecía en sus mejillas. Naruto. ¿Eres rara sabes? Karin. Solo cállate y hazlo, dijola a un coqueta pelirroja. Naruto comenzó a quitarse la máscara a ambu lentamente haciendo que la chica se ruborice aún más. Cuando terminó de quitársela, se quitó su cubrebocas dejó a la vista su atractivo rostro, sus ojos aunque estaban como apagados eran de un azul cielo. El rostro de la joven pelirroja comenzó a volverse rojo como su cabello. El ambu levantó la mirada mirando directamente a los ojos a Karin quien ya no resistió más y cayó en el suelo con su cabeza completamente roja y humeante 5. Naruto. Bien suficiente ahora habla, el rubio volvía a ponerse su máscara a ambu. Karin. Ok. Dijo mientras volvía a levantarse, verás la información que tengo es sobre el trato de Orochimaru con Danzo, que me incluyó a mi de por medio el rubio solo asiente, según lo que recolecté de algunos archivos de Orochimaru, el me intercambio con Danzo por sus siguientes cuerpos. Naruto. Así que ese maldito está llegando a su límite. ¿Tienes información sobre los ninjas? Karin. Solo de uno, su nombre es Sasuke Uchiha es un genin. Iba a seguir pero el rubio la interrumpió. Naruto. Lo conozco, eso es todo. La pelirroja asintió con la cabeza, bien, el rubio abrió una puerta, un cuarto con poca iluminación, en él había máscaras de animales ambu colgadas en la pared, un guardarropa lleno de la ropa de los ambus de raíz, la ropa de Sai, y capas negras, también había un porta espadas con muchas tanto, toma una máscara, dijo el rubio mientras se acercaba al guardarropa más, Karin. Veamos cual puedo escoger, dijo la pelirroja poniendo una mano en la nuca, su vista se detuvo en una máscara de conejo con detalles en rosa. Esta es perfecta, la pelirroja tomó la máscara y detrás apareció el rubio con una bandeja con una chaqueta corta negra con detalles rojos, un tanto, una banda ninja de Konoha, junto con una cinta blanca con la palabra genin y una cruz roja, Naruto. Cambiate, te espero afuera y no me hagas esperar, dijo el rubio saliendo por la puerta. Cinco minutos después. De la puerta sale Karin con un brasier deportivo debajo de su chaqueta, sus shorts cortos negros con sandalias ninja largas, llevaba su cinta en el antebrazo izquierdo y su máscara ambu, debajo de ella tenía la banda ninja. Desde hoy tu alias será Usagi. Ahora sígueme, dijo el rubio comenzando a caminar. Luego de pasar algunas puertas el rubio se detuvo en una puerta. Naruto. Trata de no contradecir la enmada, dijo el rubio estoico como siempre. Usagi. Que extraño, tengo un mal presentimiento, el rubio comenzaba a abrir la puerta dentro del cuarto había una ambu con máscara de perro su cabello era color negro y sus ojos eran de color verde jade, llevaba la vestimenta regular de un ambu de raíz. Kitsune-sama que extraño que venga a visitar el departamento médico, dijo con un claro sarcasmo, Kitsune. Solo vine a traer a su nueva subordinada Inu-san, la voz del ambu se notaba nerviosa. Inu. Ya veo, que tenemos aquí. La ojijade comenzó a analizar a Usagi, ese color y tipo de cabello debe ser una Uzumaki ¿Tienes algún conocimiento de ninjutsu médico? La pelirroja solo negó con la cabeza, control de chakra. Usagi. MMM medio, dijo la pelirroja haciendo que la pelirroja arquee una ceja. Inu. MMM será un largo entrenamiento, Kitsune-sama puede retirarse si lo desea, yo me encargaré de mostrarle el resto de raíz, Kitsune. Oh genial, muchas gracias Inu-san, dijo saliendo rápido por la puerta, Kami se apiade de esa chica. Kitsune hizo algunos metros caminando y entró un cuarto, este cuarto se podría decir que no es muy colorido, las paredes eran grises obscuras, en él había una cama, una pequeña mesita de luz, también había un librero con muchos libros al lado había otro lleno de pergaminos, también había un pequeño guardarropa y un porta espada. La habitación era bastante bastante ordenada, se podría decir que heredó eso de su padre. El rubio se cambió de ropa, se quitó su cubrebocas y se puso una remera negra y se acostó en la cama. MMM debo practicar más el uso de mi sharingan, drenó mucho de mi chakra. El rubio cerró los ojos y se quedó dormido, mientras en la residencia Uzumaki, Namikaze. La familia Uzumaki, Namikaze se encontraba cenando, mientras Mito le contaba a su familia a su futuro entrenamiento, su padre no la escuchaba ya que estaba sumergido en sus pensamientos. Minato. En que se ha convertido, pensar que estuvo tan cerca mío y no me di cuenta, debo, recuperarlo de eso no hay duda alguna, el rubio hubiese seguido pensando pero una pequeña pelirroja lo sacó de sus pensamientos. Mito. To-chan me estás escuchando, la pelirroja hizo un gesto de molestia. Minato. Lo siento Mito estaba pensando, podrías repetir lo que dijiste. Mito. Yo dije cuando vendrá Jiraiya o Hiichan a entrenarme. Minato. El llegar a mañana tengo entendido, el rubio volvió a sus pensamientos algo que sorprendió a su esposa ya que el actual ocaje era muy atento con su hija. La familia siguió comiendo en silencio algo que no era normal para ellos, la primera en levantarse fue Mito, y la segunda Kusina que se fue a lavar los platos. Kusina estaba lavando los platos hasta que detrás ella apareció su esposo. Con esa mirada triste que a ella le preocupaba, la pelirroja comenzaba a sospechar que el rubio iba a darle una mala noticia. Kusina. ¿Qué haces ahí cariño? Minato. Al fin, lo he encontrado, dijo el rubio con la mirada en el suelo. Kusina, esta soltó los platos y corrió a donde estaba Minato, dijiste Tebane. Minato. He encontrado a nuestro hijo, el rubio levantó la mirada, sus ojos azules estaban algo vidriosos. Kusina. ¡Qué alegría Tebane! ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? ¿Puedo verlo? ¿Está bien alimentado? Decía la pelirroja colgándose del cuello del rubio y brincando. Minato. Hoy y espera. Kusina. ¿Qué? ¿Qué sucede Tebane? Dijo la pelirroja intentado calmarse. Minato. ¿Recuerdas al nuevo Capitán Ambu que te comente? Kusina. El supuesto niño prodigio, que no dudaba un segundo en matar a su enemigo, su apodo era, Akuma, Kitsune ¿verdad? Minato. Así es. Hoy descubrí que es un Ambu de la intuición de Danzo, el rubio bajó la bajo la cabeza y comenzó a llorar, él es, nuestro hijo, lágrimas comenzaban a caer en el suelo. Kusina. Ra, Is no puede ser quien sabe qué entrenamiento haya tenido que pasar, qué cosas tuvo que soportar sin recibir amor de una familia la pelirroja cayó de rodillas mientras lloraba, su esposo la abrazo, Minato. Prometo que. Lo voy a traer con nosotros, dijo mientras se levantaba y se iba junto con su esposa, que se había olvidado por completo los platos sucios siete días siguiente. Naruto se había levantado se vistió con su vestimenta típica de raíz su chaqueta corta negra con detalles rojos debajo de ella traía su camiseta de malla, sus pantalones negros Ambu, sandalias ninjas negras, llevaba su cubrebocas y su banda ninja en el brazo derecho. El rubio bajó al comedor de raíz desayuno y se fue, sin, hablar con nadie algo que era muy normal en él. El rubio fue a muchos campos de entrenamientos pero la mayoría estaban ocupados, hasta que llegó al campo de entrenamiento siete. Este por alguna extraña razón estaba libre, Naruto. Perfecto está vacío, será mejor que hable con Kurama, el rubio se puso en posición de loto y junto sus manos, el rubio apareció en un alcantarillado, este lugar es muy tétrico debo remodelarlo o algún día, el rubio caminaba mientras pequeños ruidos de gotas era lo único que se escuchaba, al fin llegue, dijo mirando a una jaula de treinta metros de alto con la palabra sello en un papel en el medio. Dentro de ella había un enorme zorro naranja oscuro acostado, oye Kurama despierta maldito zorro vago, pero el zorro no respondía a algo bastante extraño, maldición, dijo entreando a la jaula y saltando se subió a la cabeza del zorro de nueve colas, oye Kurama despierta, el ojio azul pisaba fuerte en el ósico del zorro pero no había respuesta alguna, el rubio notó que el zorro respiraba, así que comenzó a pensar como pudo haber quedado el zorro en ese estado de inconsciencia, hasta que un recuerdo llegó a su mente, oh pere que idiota como pude olvidarlo. Fin parte 8 Fin parte 8